Estamos en el mes de la concientización de regalos y juguetes seguros, y por eso hoy nos acompaña Marisela López, ella es enfermera, gracias por venir, de Larkin Community Hospital. A ver, ¿por qué es tan importante, Marisela, concientizar acerca de la compra de regalos y juguetes para niños? Han habido muchos accidentes en los pasados años. Es muy importante estar aware. Y estar consciente. Estar consciente. Ok, ¿qué debemos de tener en cuenta en el momento que un mamá, un papá que esté ahí mirándonos va a comprar ese regalo para un menor de edad? Revisar mucho las etiquetas, que sea de la edad adecuada, las instrucciones, las advertencias, muy importante todo eso. ¿Y qué recomendaciones usted le puede dar a la mamá que me esté escuchando acerca de las armas y los controles remotos en los juguetes? Que no son adecuados. Las armas no son adecuadas para niños menores de 6 años. Hay algunos que emiten proyectiles, hay otros que no. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y si son de agua? Igual. Tampoco. Igual. Ok, ¿en caso de emergencia dónde se puede llamar? Al 9-11 o pueden ir al Larkin Community Hospital, Palm Springs Campus, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Y los eléctricos? Hay carros, hay botes, hay helicópteros. Mucho cuidado. Hay algunos de baterías y otros de gasolina nitro que pueden causar fuego. Bueno, gracias Marisela. Sube buen televisión. Les salió muy bien. Ya ustedes me escucharon. Para más información, todo lo que tienen que hacer es llamar al 305-558-2500 o visitar www.larkinhospital.com